CELPARK es la empresa líder en el sector de los aparcamientos. Gestionamos más de 150 municipios en la gestión de la hora y también tenemos aproximadamente unos 250 aparcamientos distribuidos entre España, Portugal, Turquía y Andorra. Con más de 1.900 empleados. El proyecto se ha desarrollado para el área financiera, en concreto para la parte de la conciliación de todas nuestras transacciones ventas bancarias. Eran unas 25.000 partidas mensuales que había que cruzar de forma manual. Era algo tedioso y mecánico que conllevaba muchas horas simplemente en la descarga de esa información y ordenar estas partidas pendientes de conciliar para después poder cruzarlas entre ellas. Nosotros hicimos un estudio y tanto por las necesidades de CELPARK como por las características del proceso, un proceso con un volumen muy alto, muy repetitivo, con alta carga manual, vimos que la plataforma de low-code de Appian se adaptaba perfectamente a nuestras necesidades. La solución desarrollada en la plataforma de Appian con la colaboración de Deloitte nos ha ayudado a poder tratar de una forma óptima, trazable y de forma eficiente en la conciliación de cada uno de nuestros movimientos bancarios que son nuestras ventas realizadas en cada uno de nuestros aparcamientos, tanto en España como en Portugal. Esta solución consiste en dos robots y tres fases. Comienza a trabajar el primer robot, descarga las partidas, nos hace una propuesta de conciliación en base a un maestro con 2.000 reglas que tenemos, genera un report con toda esta propuesta de conciliación y aquí entra a trabajar el equipo humano. Una vez con el ok, por el ojo humano, comienza a trabajar este segundo robot, haciendo ya la parte efectiva que vamos a ver, o sea, va a compensar las partidas en nuestro RP. Lo que nos ha permitido la oportunidad de trabajar con Appian es poder desarrollar nosotros mismos, del propio departamento financiero, un automatismo que básicamente lo que ha redundado es un beneficio para el departamento en eliminar unas tareas administrativas muy mecánicas que no tenían ningún tipo de valor añadido. Los resultados obtenidos por el desarrollo de la implantación del RPA en la plataforma de Appian los podemos ver en la gestión de 300.000 partidas anuales, las cuales gestionamos en España y Portugal y nos permite tratar en torno a un 60-70% aplicando las lógicas desarrolladas y gestionándolas a través del automatismo de la solución. Lo que más nos llama la atención de Appian es su capacidad de involucrar el robot en un workflow completo gracias a su BPM en vez de ejecutarlo de manera aislada.